Un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia. Es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Lo más relevante, pues en todo caso, es empezar a hablar del contexto en el cual estamos. Vamos a ver cómo es que llegamos a este momento para poder entonces hablar de perspectivas hacia adelante. Creo que lo primero, lo más relevante, pues es empezar a hablar a partir del año 2020. Claramente el tema de COVID vino a tener unas implicaciones muy, muy fuertes en general en todos los mercados financieros. Y en la parte de renta fija, pues también tuvo unas implicaciones importantes. Recordemos que cuando se desata el tema de la pandemia en marzo del año pasado, justo estamos cumpliendo un poquito más de un año de aquel evento, pues empiezan los cierres de actividad económica a nivel global de una forma muy importante y los diferentes gobiernos empiezan a tratar de hacer política y hacer algunos, algunos tipos de acciones para poder apoyar a las economías y que definitivamente no cayeran de una forma tan fuerte. Y es así que vemos básicamente dos grandes tipos de apoyos que se dieron por parte de los gobiernos, particularmente en los mercados desarrollados en Estados Unidos, Europa, Japón. La parte donde más apoyo hubo es en lo que se le conoce como apoyos fiscales, es decir, una inyección directa de dinero hacia las familias, hacia las empresas que habían perdido su forma de llevar a cabo su actividad económica y pues obviamente para soportar esos meses en los cuales estaría cerrada la economía y particularmente la actividad económica de esas empresas o personas. Esa, como comento, fue una práctica que se llevó mucho más fuerte en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Porque allá se tenían pues definitivamente los recursos para hacer ese tipo de apoyos. En la parte del mundo emergente, donde estamos claramente México, el resto de Latinoamérica, una buena parte de Asia, inclusive algunos países europeos del este, pues la actividad o el apoyo vino mucho más por el lado de lo que se le conoce política monetaria. Y ahí básicamente es bancos centrales bajando tasas de interés con el objetivo de apoyar el tema de la economía, pues obviamente tasas más bajas permiten de alguna forma tener acceso a créditos más baratos y que la actividad económica pueda fluir un poco más rápido que con tasas altas. Entonces, ahí es justamente donde empieza esta aventura, por así decirlo, en lo que tiene que ver con renta fija. ¿Por qué? Porque conforme fueron bajando las tasas y en muchos países bajaron a niveles mínimos históricos, pues obviamente esto tuvo implicaciones importantes para la renta fija. Y aquí creo que vale la pena hacer un paréntesis para entender también con más detalle cómo es que la renta fija reacciona al tema de la disminución de tasas. Una parte de la renta fija la tenemos pues en el corto plazo, digamos, y esa claramente responde de forma muy rápida a lo que los bancos centrales van haciendo. Es decir, cuando un banco central como Banco de México pasó del 8%, después al 7%, al 6%, al 5%, al 4%, esas disminuciones de tasas se vieron reflejadas de forma muy rápida en lo que son pues las subastas de CETES, que típicamente acá en México es el instrumento de más corto plazo que tenemos. Y es así que pues si alguna persona compraba un CETE el día de hoy, cuando el Banco de México bajara tasas, pues rápidamente ese CETE que podías tener o al cual podías tener acceso en el mercado pues ya estaba también a tasas bajas. Entonces la parte de corto plazo digamos que reacciona muy rápido y de una forma muy directa a lo que los bancos centrales hacen y de esta forma ese periodo de 2020 pues vimos una disminución de tasas muy, muy rápida. Por otro lado está la parte más de mediano y largo plazo de la renta fija. Tiene bonos más con plazos de 5, de 10, de 20, de 30 años, inclusive más. Y este tipo de bonos tiene una dinámica un poco diferente, sobre todo en el tema de la evaluación como tal. Y es que para evaluar un bono lo podemos explicar de una forma sencilla y una forma compleja. La forma compleja es un tema de matemáticas financieras trayendo esos flujos futuros que me van a estar pagando los intereses y el capital en un futuro, traerlo a valor presente y para eso se utiliza una tasa de descuento. Pero vamos a enfocarnos en la forma fácil de describirlo. Y es que esos bonos que, por poner un ejemplo, hoy yo pude haber comprado un bono que me va a pagar una tasa del 6% durante los siguientes 5 años y al final me va a pagar capital. Si en el transcurso, en los siguientes una o dos semanas, el Banco de México hace disminuciones de tasas, en general lo que va a pasar es que ese bono que hoy o que hace algunas semanas compré al 6%, ya hoy lo voy a poder comprar probablemente más hacia el 5%. Y en ese sentido, el bono que yo compré al 6% hace algunas semanas, pues tiene mucho más valor. ¿Por qué? Porque ahora si yo voy a lo que se le llama mercado primario, es decir, a donde están la oferta nueva de bonos, pues yo lo consigo al 5%. Entonces, si yo puedo ir al mercado secundario, donde están los inversionistas que ya tienen esos bonos comprando y vendiendo, y puedo comprar ese bono de 6% hoy, que el resto de los bonos está al 5%, pues mi bono va a valer más. Entonces, hay un efecto de, pues se le conoce valorización o de plusvalía en la parte de renta fija de mediano y largo plazo conforme las tasas van bajando. Ocurre lo contrario si yo hoy compro un bono al 6% y Banco de México en dos o tres semanas me sube las tasas. Entonces, ahora lo que yo encuentro es que la oferta primaria de ese tipo de bonos puede estar ahora pagando un 8%. Entonces, mi bono que yo compré al 6% hace algunas semanas, pues ya nadie lo va a querer y su valor va a bajar. Entonces, generalmente esto es lo que se le conoce como una desvalorización o minusvalías de la parte de renta fija conforme las tasas aumentan. Entonces, teniendo esta explicación y regresando a lo que pasó en 2020, conforme las tasas fueron bajando por parte de Banco de México y en general de todos los bancos centrales, pues todas esas inversiones de mayor plazo, de 5, de 10, de 20 años, pues empezaron a tener unas plusvalías importantes por este efecto que ya comenté, ¿no? Y fue así que cerramos el 2020 con unas tasas de corto plazo, pues bastante bajas, pero con unos bonos, con unos fondos de renta fija en el mediano y en el largo plazo, pues con unas plusvalías importantes, ¿no? Porque habíamos visto toda esta disminución de tasas y como comento, en muchos casos se llevaron tasas a niveles mínimos. Particularmente en Estados Unidos, y ahí me quiero detener un poco, Estados Unidos tiene una relevancia importante para la renta fija porque es, digamos, como la base de todo lo que son las tasas a nivel mundial. La renta fija americana es la renta fija, pues, más segura, digamos, y de ahí, de ese piso que es la renta fija americana, se le van agregando diferenciales o como se le conoce en el mundo financiero, spreads por riesgo de crédito, y entonces es así que un país que tenga un poco más de riesgo de crédito que Estados Unidos, pues va a tener seguramente unas tasas arriba de ese piso que tiene Estados Unidos y después una empresa que esté en un país más riesgoso que Estados Unidos, pues va a tener un spread arriba del spread del país de domiciliación de esa empresa y así se empieza a formar ese tema de las curvas de tasas de interés a nivel global. Entonces Estados Unidos tiene aquí un punto importante por ser esa parte básica de las tasas de interés. En Estados Unidos se dieron y de forma muy, muy fuerte los dos tipos de impulso para el tema de COVID de los que hablé. Muy fuerte el tema de apoyos fiscales, pero también muy fuerte el tema de política monetaria de disminución de tasas, de tal forma que también Estados Unidos llevó sus tasas, sus tasas de corto plazo y por lo mismo el resto de la curva, el resto de los plazos lo siguió, lo llevaron a mínimos históricos también, prácticamente al 0%. Entonces en ese sentido tuvimos unas plusvalías fuertes en la parte de renta fija americana y por lo mismo plusvalías fuertes en la parte de renta fija gubernamental a lo largo del mundo. México no fue la excepción. Y bueno, así cerramos 2020. ¿Qué pasa en este 2021? Pues creo que 2021 se empieza a caracterizar probablemente lo más relevante es un tema de expectativas de crecimiento bastante fuertes. De hecho, lo que hemos visto es que los diferentes analistas, economistas a nivel global en los últimos cuatro o cinco meses han estado haciendo aumentos de sus expectativas de crecimiento de una forma muy importante. y acá me voy a permitir presentarles rápidamente las proyecciones del FMI. Las últimas que hicieron hace algunas semanas, un par de semanas, acá las van a ver. Y esto, bueno, no viene aquí el comparativo de lo que habían hecho en abril, pero en todo caso lo que se había visto en enero, perdón, en enero fue la última comparación. En abril hacen esta última, este último estimado. y acá lo que podemos ver es que están esperando que el mundo crezca al 6%, particularmente con algunas regiones creciendo muy, muy fuerte. Estados Unidos particularmente lo están viendo al 6,5%. Este número en la revisión o en el estimado que habían hecho en enero estaba más pegado hacia el 5%. Entonces es un aumento importante el que se hace pues en un par de meses llegar a pensar que Estados Unidos va a estar al 6,4%. Europa también lo están viendo con un aumento de actividad de PIB del 4,4% con algunos países teniendo un crecimiento importante. Y esto lo quiero poner en atención porque crecimientos como estos, particularmente en Estados Unidos del 6,4% no se veían prácticamente desde hace 40 o 50 años y esto es claramente muy relevante. En el mundo emergente también lo que vemos es un Asia creciendo pues más hacia el 8,6% para después regresar en 2022 a un crecimiento sí más estable como lo venían teniendo antes de COVID del 6%. Y Latinoamérica también la vemos con un crecimiento pues arriba del 4,5%. Es alto considerando bueno primero que caímos más del 7% en 2020 como región de hecho México cayó mucho más estuvo más cercano hacia al menos 8% y la expectativa del 2021 para México es que esté en la parte alta digamos de esto esto es un promedio de la región pero debería México estar más pegado al 5% en parte apoyado pues por todo este crecimiento fuerte de Estados Unidos. Entonces el tener este tipo de cambio y de crecimiento tan importante en la expectativa de analistas de economistas hace que también tengamos unos efectos secundarios digamos de este crecimiento tan fuerte que también los analistas los economistas están tratando de evaluar a qué grado van a llegar ¿no? entonces acá voy a dejar de compartir para regresar con ustedes y comentar que esos efectos secundarios que los analistas están tratando de estimar básicamente se centran en el tema de inflación es decir cuando hay un crecimiento muy muy fuerte de las economías lo más seguro es que también venga un tema de inflación pues más alta de la que se había visto anteriormente y ahí es donde ya las disyuntivas de de lo que va a pasar con la renta fija porque sabemos que conforme la inflación empiece a subir los bancos centrales van a tener que empezar también a subir tasas recordemos que la la parte de política monetaria que manejan los bancos centrales es justamente evaluando temas de crecimiento como lo vimos en 2020 crecimiento muy comprometido muy complicado los bancos tratan de de hacer un frente a ese problema bajando tasas pero conforme las economías empiezan a crecer y la inflación empieza a presentar algún tema complejo lo que vemos es que los bancos centrales empiezan a subir tasas en este momento estamos digamos que en una disyuntiva interesante porque no se ha presentado realmente una inflación muy desbordada si hemos visto algo de incremento en la inflación acompañando ya a estos crecimientos que estamos empezando a ver en las economías pero no algo desbordado pero el mercado siempre se adelanta y está viendo la inflación no del siguiente mes sino la está viendo más hacia el siguiente año dos años tres años qué va a pasar con esa inflación si definitivamente tenemos un mundo tan avanzado en temas de crecimiento y es ahí que particularmente en el mes de febrero mucho más en el mes de marzo el mercado empezó a ponerse nervioso con el tema de renta de inflación y lo que empezó a hacer el mercado es anticiparse a las subidas que probablemente los bancos centrales van a tener que hacer en algunos meses y es así que los bonos más de tres de cinco de diez años empezaron ya a subir de una forma importante las tasas anticipándose de nuevo a lo que los bancos centrales van a tener que hacer en un futuro y eso pues sí representó y algunos de ustedes podrían podrán haber visto en sus inversiones los que están muy concentrados en temas de renta fija de renta fija de mediano de largo plazo pues sí unas minusvalías importantes en este mes de marzo particularmente porque la subida fue fuerte y aquí regresamos a nuestro ejemplo si yo venía con bonos a lo mejor que compré durante la pandemia pues digamos aún y voy a poner ejemplos claros el caso del bono de diez años en México al cerrar dos mil veinte estaba en cinco cincuenta esa es la tasa la tasa a la que cerró y durante el mes de marzo cuando se empezó a reevaluar este tema de inflación ese mismo bono se subió a seis setenta entonces es una subida de varios puntos base que cuando yo hago este ejercicio de lo que valían o lo que un bono que yo compré al cinco cincuenta vale hoy cuando lo puedo comprar en el mercado primario a seis setenta pues todo eso representó minusvalías para todos esos bonos que se habían comprado pues en en los meses anteriores y eso es básicamente la explicación de lo que pasó en marzo si una subida del cinco cincuenta al seis setenta en un bono de diez años es una caída bastante fuerte es decir cuando vemos el histórico de cómo se mueven las tasas subirse esta cantidad básicamente son ciento veinte puntos base uno punto dos por ciento arriba lo que se tenía de bonos de diez años en marzo contra lo que se tenía en ya no digamos diciembre en enero porque todavía en enero estábamos en esos niveles esa subida realmente no la habíamos visto de esa velocidad prácticamente desde el año dos mil trece en el año dos mil trece ocurrió algo no similar pero digamos que un un racional parecido en el dos mil trece recordarán pues veníamos todavía con todo ese lastre de la crisis financiera de dos mil ocho donde también así como por el tema de covid el banco central americano particularmente tuvo que poner mucho mucho de sí tuvo que dar muchos impulsos bajó las tasas hubo también impulsos fiscales como en covid aunque en esa ocasión fueron bastante menores que lo que fue con covid pero digamos que el racional de la reserva federal que es el banco central americano fue un poco el mismo entonces eso ocurrió en dos mil nueve dos mil diez once para dos mil trece ya el mercado empezó a tratar de ver si ya esos estímulos los iba a quitar la reserva federal y particularmente entonces empezó también a pensar en que las tasas ya tendrían que subir que ya no iba a haber los estímulos monetarios que se habían tenido y rápidamente también en ese más o menos verano de dos mil trece las tasas se subieron de una forma importante en estados unidos y como lo comenté eso tiene implicaciones en la renta fija a nivel global pues porque las tasas de estados unidos son como ese piso de referencia que tiene todo el resto de la renta fija global eso pasó eso pasó en dos mil trece lo que vimos después de ese evento tan rápido en ese dos mil trece fue que después se entendió que no iba a haber un no iban a quitar esos estímulos de una forma tan rápida ni tan fuerte como el mercado lo estaba anticipando y después vimos unos meses donde las tasas se volvieron a bajar regresando plusvalía a los bonos de largo plazo porque definitivamente lo que se vio en los meses subsecuentes es que el mercado había sobre reaccionado en este caso y remontándonos al dos mil veintiuno el mercado hoy mismo se está preguntando si ese movimiento de marzo no fue demasiado rápido si el tema de inflación definitivamente se está se empezó a sobreestimar en el mes de marzo y es así que tenemos un mes de abril donde ya las tasas han regresado otra vez no de una forma rápida pero si ya empezando a moderarse después de ese de ese golpe tan fuerte que tuvieron las tasas en el mes de marzo tratando también de poner en un contexto más objetivo el tema de inflación y es que ese es el gran el gran tema si vamos o no a ver una inflación más desbordada hacia adelante sabemos que hay algunos observaciones de inflación en los siguientes meses que si van a venir más altos simplemente por lo que se le llama un efecto base sobre todo la inflación últimos doce meses van a estar saliendo de la observación pues muchos meses del 2020 donde hubo una deflación muy fuerte eso hace que digamos en el comparativo pues si se vean brincos de inflación importantes pero una vez que salga digamos esa esos meses tan irregulares que fueron 2020 con tanta deflación pues regresaremos seguramente a un panorama de estabilidad al menos ya más de normalidad de esa medición de la inflación doce meses entonces aquí sí lo importante va a ser más hacia final de año hacia 2022 ver que esa inflación ya sin ese efecto de base del 2020 pues no se salga de control ¿no? ¿qué es no salirse de control? pues en el caso de Estados Unidos claramente que esa inflación no sobrepase un 2.7 2.8% que es más o menos lo que la Reserva Federal está dispuesta a tener como inflación en el caso de México es no ver una inflación arriba del 4% hoy mismo estamos un poquito arriba de esa inflación del 4% por este tema de los efectos base que ya están saliendo pero la expectativa es que si en algún momento lleguemos a una inflación como del 5% en los siguientes meses para que ya después hacia diciembre quitando todos esos meses atípicos del 2020 regresemos a algo más cercano al 4% si empezamos a ver que la inflación está en Estados Unidos más pegada al 3% en México más pegada al 5% y en otros países también arriba de las pues de los niveles donde los bancos centrales se sienten cómodos si podríamos empezar a esperar aumentos de tasa por parte de los bancos centrales eso es lo que hoy se está adelantando un poco el mercado para los plazos medianos y largos y es por eso que vimos estos aumentos de la tasa sin embargo pues queda mucho de duda de ver esos aumentos de los bancos centrales qué tan rápido van a ser si se van a dar o no dependiendo del tema de cómo vaya la inflación ese es el gran cuestionamiento en estos momentos mucho va a depender si estos estimados de crecimiento que les acabo de presentar se cumplen porque todavía tenemos complejidades de que si las vacunas van a cumplir su cometido vemos algunas regiones como Europa donde vienen retrasadas esas vacunas conforme el plan y esos planes fue un poco lo que están adentro de esas proyecciones que les presenté entonces hay todavía mucha incertidumbre de que se vayan a cumplir esos estimados que les presenté de crecimiento y por lo tanto también que vayamos a tener una inflación más alta entonces ese es el tema en estos momentos tratar de entender con objetividad hacia dónde va la inflación hacia dónde va el crecimiento para tratar de poner las tasas en un nivel adecuado ahora lo cierto es que con la información que hoy tenemos los bancos centrales van a esperar bastantes meses antes de subir tasas por un tema de inflación y creo que quien más vocal ha sido en eso es la Reserva Federal ellos han sido muy claros en que sí seguramente vamos a ver inflaciones altas en Estados Unidos pero el motivo por el que se van a ver es este tema de los efectos base que traemos del 2020 la Reserva Federal está dispuesta a esperar a tener algunos meses arriba de la inflación objetivo antes de hacer algún movimiento para la Reserva Federal todavía hay muchos retos con los cuales no están dispuestos a subir tasas en los siguientes meses y hay mucha especulación de si la van a subir hacia el 2022 hacia el 2023 pero claramente parece ser que 2021 definitivamente no mueven tasa y eso implica que también en otros países como en México muy probablemente Banco de México va a estar en una postura similar esperando a ver qué pasa con las inflaciones hacia adelante una vez que se quiten digamos esos meses irregulares de 2020 de la medición de la inflación 12 meses y muy probablemente va a estar entonces en una pausa en ese 4% donde hoy han dejado la tasa de corto plazo y eso tiene claramente unas implicaciones pues para las inversiones en renta fija de corto plazo que pues no van a estar yendo más allá de lo que hoy están pagando seguramente hay que recordar que ya además del tema de la fijación de esa tasa ya para las inversiones personales que nosotros hacemos hay algunos temas que pues hay que descontar digamos de esa tasa que marca el Banco de México uno de los principales es un tema de retención de impuestos que hoy está cerca del 1% entonces un 1% digamos ya no sé no lo vamos a ver porque ese se va directamente a Hacienda en forma de retención y después también los las fees las comisiones que dependen un poco del producto del fondo del bono con quien lo estemos comprando que también hay unas comisiones que se descuentan digamos de esa de esa tasa prometida o de esa tasa que trae el bono o los los bonos que estén dentro del fondo del que estemos hablando entonces en el neto hoy en día pues los fondos de corto plazo están pagando algo cercano al 2 un poquito arriba 2% y es muy factible esperar que entonces todos esos meses donde Banco de México vaya a pausar pues no veamos un rendimiento alto esa es como que la primera alerta digamos que tenemos que tener como inversionistas si es que estamos en el corto plazo y esto nos deja también otra reflexión esa tasa que vamos a estar viendo en esos instrumentos de corto plazo muy probablemente va a estar abajo de la tasa de inflación esto es a lo que se le conoce como un efecto de tener tasas reales negativas es decir una vez que yo a mi tasa nominal lo que estoy ganando en mi bono o en mi fondo de corto plazo le descuento la inflación pues quedo en terreno negativo y esto es algo que en México no estábamos acostumbrados a ver porque hasta hace un año teníamos tasas de corto plazo del 8 del 7% y hoy ya se han bajado de forma importante sin embargo el resto del mundo y muy particularmente después de la crisis del 2008 ya estaba muy acostumbrado a tener tasas reales negativas en el corto plazo sobre todo en el mundo desarrollado recordemos que pues una vez que se da la crisis de 2008 esa crisis se transminó a Europa Europa también trató de impulsar el tema de su crecimiento bajando tasas muy muy fuerte por ahí del 2010 del 2011 y la verdad es que las han mantenido ahí porque la economía europea por una o por otra razón nunca despuntó y pues ahora con el tema de COVID mucho menos entonces ellos llevan años y años con tasas de corto plazo en cero o inclusive en algunos países como Alemania como Japón llevaron esas tasas a terreno negativo es decir un experimento que nunca se había hecho pero que pues lo que trataban de hacer es tratar de impulsar el crecimiento económico prometiéndole a un inversionista que va y pone su dinero en un instrumento de corto plazo que en lugar de darle una tasa positiva le van a quitar dinero por tenerlo invertido entonces eso es algo que ya venía pasando durante bastantes años particularmente lo comento en Europa y en Japón por eso es que estos países cuando llega el tema de COVID definitivamente no pueden hacer nada en la parte de política monetaria ya estaban en tasas pues negativas que más que ponerlas todavía más negativas no era una opción y ellos sí lo único que tenían era la parte de apoyos fiscales la parte de inyección en México perdón en México me llegó una pregunta la parte de inyección de dinero hacia la parte de las empresas y de las personas que están con los temas de cierres entonces eso un poco para poner en contexto lo que significa tener tasas reales negativas de nuevo en el resto del mundo ya es algo que se venía viendo en México somos nuevos en esto y eso implica que para los inversionistas cada uno de nosotros tenemos que hacer digamos un ejercicio probablemente de planificación mucho más fuerte de lo que lo veníamos haciendo antes de COVID creo que antes de COVID con estas tasas altas de las que comento pues no nos preocupábamos mucho porque en todo caso pues nuestro dinero ya sea que tuviéramos objetivos de corto de mediano de largo plazo al tenerlo invertido en un instrumento de corto plazo pues igual nos daba un retorno arriba de inflación no nos presentaba volatilidad y creo que era una relación riesgo rendimiento relativamente adecuada hoy en día con la realidad que tenemos que la parte de instrumentos de corto plazo va a estar dando tasas reales negativas abajo de inflación si nos toca hacer un ejercicio de planeación mucho más fuerte de tal forma que hagamos una distribución de que lo que estemos ahorrando seguramente algo de eso tiene objetivos de corto plazo pagar deudas pagar temas que tengamos en los siguientes seis ocho meses inclusive hasta un año donde ahí lo que tenemos que privilegiar es que nuestro ahorro para esos objetivos no esté muy volátil porque podría pasarnos que bueno lo meto en algo muy volátil y en seis meses que es cuando tengo que dar mi impago o afrontar ese objetivo de corto plazo que tengo pues podríamos estar en digamos en un bache en un periodo de minusvalía y ahí entonces pues no cumplir con ese objetivo entonces en la parte de corto plazo sí hay que privilegiar el no tener volatilidad el precio de no tener volatilidad el día de hoy es que voy a tener unas tasas de interés muy bajitas tasas de interés abajo de inflación inclusive pero para ese o todo otros dineros que tengo como objetivo temas más de mediano de largo plazo no sé la compra de una casa en cinco años o el ejemplo más obvio la parte de retiro que dependiendo de la edad que tengamos pues va a ocurrir en 20 25 30 35 años pues ahí lo que tengo que privilegiar es si tener una tasa de retorno que sea alta que esté arriba de inflación el precio de eso es que en el corto plazo seguramente voy a ver volatilidad en esas inversiones pues porque al tener que asignar esos recursos a renta variable a deuda de más largo plazo pues si hay esas volatilidades pero entonces hoy más que nunca creo que es muy relevante hacer ese ejercicio ese análisis y terminar entonces sí por dividir digamos nuestras necesidades de corto plazo que esas sí deben ir a fondos de corto plazo pero todo lo demás debe estarse pensando más en otro tipo de inversión que me pueda dar un poco más de rendimiento porque de nuevo creo que son bastantes meses los que vamos a ver con un tema de tasas reales negativas entonces ese es un poco el contexto en el que estamos definitivamente las tasas de corto plazo las vemos muy bajas por más tiempo la parte de mediano largo plazo sufrió algunas minusvalías en el mes de marzo particularmente por esta reevaluación de inflación que se está haciendo hacia adelante pero que seguramente esas tasas van a irse moviendo conforme vaya habiendo más información de lo que va a pasar con la inflación y es que la inflación pues definitivamente es un tema que requiere mucho estudio por un lado algunas teorías y algunos de los analistas que todavía están en contra de pensar que vamos a tener una inflación alta que hoy en día sí son la minoría pero hay que tomar en cuenta también sus razones lo que nos hablan esos analistas es que las dinámicas de consumo de la gente pudieron haber cambiado ya de forma importante sino definitiva contra las dinámicas de consumo que tenían antes de COVID es decir que ahora probablemente va a ser gente que va a gastar menos que va a ahorrar más que no va a estar digamos tan presente en temas de gasto corriente de gasto fuerte y si eso es real si ese cambio de conducta se va a empezar a dar definitivamente si la inflación no tiene motivos como para subir subir mucho entonces eso es algo como para para quedarnos en la mente que seguramente se va a estar evaluando en los siguientes meses el otro tema también por el que muchos analistas no están tan confiados que vaya a haber una inflación alta es sobre todo en la parte de energía hay que recordar que mucho de las observaciones de inflación alta que estamos viendo en los últimos meses viene por el tema de energía precios de gasolina precios de gas en general a nivel mundial pues bastante más altos de los que teníamos hace unos meses y aquí entonces entramos al mundo de cómo se comportan y qué va a pasar con el precio de los energéticos y sobre todo recordar que hoy en día después también de la pandemia se han hecho pactos de recorte de producción por parte de los mayores productores a nivel global en temas de petróleo y ahí seguramente conforme vayamos viendo una demanda mucho más fuerte de energéticos OPEC y los otros países aliados de la OPEC que definitivamente acordaron hacer estos recortes de producción podrían empezar a quitarlos podrían empezar a llenar más el mundo de energéticos y eso va a hacer que el precio del petróleo que el precio de las gasolinas el precio del gas empiece a bajar y eso claramente sería un evento deflacionario daría presión a la inflación entonces ese es otro tema que está también muy presente en la mesa en qué momento y en qué magnitud vamos a ver que la producción de petróleo va a empezar a regresar fuerte al mundo que esos recortes acordados que se hicieron durante 2020 se van a empezar a quitar y si eso se da de una forma rápida pues también la inflación va a tener ese efecto de deflación lo estará estará llevando digamos ese efecto hacia la baja y por eso también tendríamos otro evento en el cual la inflación no va a repuntar y finalmente otro tercer elemento que algunos analistas ponen en la mesa del por qué no vamos a ver una inflación fuerte es que en Estados Unidos en todo caso antes de la pandemia esa economía estaba ya en pleno empleo había un desempleo prácticamente abajo del 3% y aún en esos momentos nunca se vio un impulso fuerte a la inflación hoy en día estamos todavía a un trecho importante de regresar a esos niveles de desempleo en Estados Unidos estamos arriba del 6% todavía entonces en lo que se termina digamos de digerir y en algún momento colocar toda esa fuerza laboral en el mercado y llegar nuevamente a un 3% de desempleo pues claramente eso también es una fuerza deflacionaria que no haría que la inflación probablemente suba entonces hay un poco de elementos de los dos lados estos tres últimos que les acabo de decir son de parte de analistas que no ven que la inflación vaya a subir fuerte definitivamente el mercado y hoy en día y después del mes de marzo está mucho más inclinado hacia las teorías que hablan de que sí que sí viene una inflación fuerte porque tiene que acompañar esa inflación a estos crecimientos altos de los que acabamos de hablar entonces hay un ambiente pues de volatilidad no menor en la renta fija hay un ambiente sí de que la parte de corto plazo pues va a permanecer bajita durante mucho más tiempo y creo que es un momento sí de reevaluar nuestras necesidades como inversionistas para tratar sí ahora de hacer esas distinciones entre lo que requiere privilegiar baja volatilidad pero que va a tener un precio y el precio es tasas de interés bajas contra lo que requiere privilegiar un retorno alto un retorno un crecimiento digamos de capital vía valorización de activos el precio de eso es que sí va a tener que verse una volatilidad en ese tipo de inversión pues claramente sabemos que ese tipo de inversiones que permiten dar esas tasas más altas pues siempre han estado acompañadas de una mayor volatilidad no estamos hablando acá de renta variable acciones deuda de corto plazo de largo plazo perdón e inclusive otro tipo de activos que hoy a lo mejor no estamos tomando tan en cuenta y que son beneficiados por un ambiente de alta inflación estamos hablando probablemente de la parte de bienes raíces algunas partes de bienes raíces y para eso hay instrumentos bursátiles con los cuales se puede acceder a la parte de bienes raíces no es necesario irse a comprar una casa o un departamento lo podemos hacer con instrumentos tipo las fibras que eso es justamente lo que estamos incorporando en nuestros fondos de más plazo como para tener esos impulsos de instrumentos que definitivamente si se ven favorecidos en un ambiente de alta inflación entonces en general pues esto es un poco el panorama que tenemos como ven es un panorama donde todavía falta analizar mucho más donde todavía los datos de esta nueva normalidad hay que empezarlos a ver con mucho más objetividad estamos creo que muy al inicio de lo que es esta de nuevo nueva normalidad con vacunas con expectativas de crecimiento muy fuerte en algunos sectores que estuvieron muy golpeados en el 2020 pero conforme vayamos teniendo más información seguramente los mercados empezarán a estabilizarse en todo caso estos siguientes meses si consideramos que conforme va entrando nueva información pues habrá algo de volatilidad y hay que estar atentos también pues como en todas las temas de volatilidad habrá oportunidades y nosotros como administradores de inversiones estamos muy atentos a capturarlas para que a través de nuestros fondos de inversión a través de nuestros portafolios pues las podamos digamos trasladar a ustedes como inversionistas ese valor agregado y también estar pues atentos a que como en toda volatilidad habrá algunas cosas que si se golpeen más fuerte o con un tema mucho más complicado hacia adelante y ahí tenemos que estar listos también pues para estar más defensivos tratar de disminuir ese tipo de inversiones pero pues en todo caso es una actividad de mucho análisis de datos de mucho día a día de seguimiento y pues un poco eso es lo que nos toca de nuestro lado ¿no? del lado de ustedes como inversionistas de nuevo creo que lo más relevante en estos momentos es hacer esa planeación sentarse entender bien qué es lo que se necesita para el corto plazo y qué es lo que se necesita para mediano y largo plazo y direccionarlo pues a los diferentes productos a las diferentes inversiones que están pues para ambos tipos de objetivos con esto bueno pues creo que ya pasamos unos unos 20 minutos explicando entonces creo que podríamos empezar con el tema de preguntas si me permiten un segundo como para irlas revisando una pregunta acá al hablar de renta fija y deuda nos referimos al mismo concepto ¿verdad? si es correcto es el mismo definitivamente cada vez más se oye probablemente el concepto deuda porque renta fija como tal podría pensarse y en algunos casos malamente se hace así es una inversión que va a tener una rentabilidad fija y no no es así como lo comenté depende mucho de los movimientos de tasa esa renta fija de mediano de largo plazo si suele tener volatilidades por lo mismo que comenté estas dinámicas de los flujos futuros descontados a la tasa a la tasa actual o en la forma conceptual como se los puse bonos que hoy compro a una tasa pero que después con el paso del tiempo se les revalúa el precio dependiendo de lo que esa tasa haya hecho en el futuro si bajó esos bonos que compré a una tasa más alta pues se valorizarán tendrán plusvalías y si subió pues esos bonos que compré antes a una tasa más baja pues tendrán una minusvalía porque ahora se pueden comprar más alta a tasas más altas pero por este tema el término renta fija probablemente ya no se está utilizando tanto y se está utilizando más el tema de deuda pero ratificando si los dos conceptos son sinónimos y ninguno de los dos es correcto solo que parece ser que el de deuda da un poquito más de cabida a que va a haber volatilidades segunda pregunta por acá pronóstico del dólar para próximos meses en qué rango se espera que se mueva bueno el tema del dólar no lo comentamos no era tanto tema de esta de esta charla pero creo que muy muy a muy al punto esta esta pregunta pues porque hemos visto definitivamente si un dólar un dólar moviéndose mucho y el dólar la verdad es que se mueve pues por muchos más factores uno de ellos es las tasas de interés definitivamente cuando vemos que Estados Unidos empieza a tener unas tasas más altas como fue el caso por ejemplo de marzo con esta reevaluación de inflación de la que ya hablé pues muchos recursos empiezan poco a poco a regresar a Estados Unidos a empezarse a invertir en esas tasas más altas conforme se van presentando y es ahí que empezamos a ver una apreciación del dólar una fortaleza del dólar sin embargo el tema de las tasas no es por mucho el único que mueve el dólar hay muchísimos otros temas temas políticos temas de las cuentas corrientes de cada país temas de aversión a riesgo o apetito a riesgo donde típicamente cuando el mercado está muy eufórico el dólar pierde valor porque las inversiones salen a buscar otro tipo de inversiones con mayores retornos claramente el dólar pues es una moneda refugio y por lo tanto los retornos que dan las inversiones dolarizadas particularmente la renta fija o la deuda pues son de bajo retorno entonces cuando hay un apetito a riesgo la gente sale del dólar para irse a invertir a otros lados y cuando hay un evento que hace que la gente quiera tener más seguridad pues salen de esos otros lados y se van al dólar fortaleciendo al dólar entonces esa es una dinámica que también vamos a ver con mucha volatilidad conforme se vaya evaluando el tema económico desde nuestro punto de vista el rango para México particularmente el rango que hemos visto en los últimos meses es de 20 a 21 pesos por dólar acá recordar que el dólar generalmente cuando tenemos eventos de crisis es cuando toma una fortaleza súper fuerte y es así que lo vimos en los primeros meses de COVID pues el dólar llegó a estar casi a 25 o 26 pesos por dólar una vez que se ponen las cosas más calmadas esos niveles tan altos de dólar empiezan a bajar y muchas veces se quedan ya en un rango como medio estable en el largo plazo hasta que no ocurra algún otro algún otro tema pero por lo mismo con esta normalidad entre comillas que estamos esperando en el 2021 esperamos un rango de 20 a 21 pesos por dólar si de repente en el mes de marzo lo vimos subir arriba de 21 pesos por dólar cuando se empezó a dar todo este estrés con el tema de la inflación hoy en día de hecho lo estamos viendo abajo de 20 ligeramente abajo pues porque si hay una como re evaluación del tema de inflación en las últimas semanas y hubo algo de apetito de salir de ese dólar a nivel mundial de hecho el dólar hoy mismo se ha debilitado no solo contra el peso sino contra casi todas las monedas pero también creemos que son como cosas muy puntuales en todo caso si ese rango de 20 a 21 lo vemos estable lo vemos permaneciendo y obviamente pues también hay temas locales que podrían hacer que esa volatilidad se volviera a presentar particularmente creo que bueno desde el punto de vista político lo sabemos tenemos el tema de elecciones en el 6 de junio ese creo que es un tema en que los mercados están muy atentos hoy en día creo que lo que los mercados tienen incorporados es que pues el partido en gobierno continúa con una mayoría creo que los mercados financieros si premiarían digamos un poco más de contrapeso con respecto a lo que salga en las selecciones entonces si se llegara a dar ese contrapeso mayor que algunos otros partidos tomaran algo más de fuerza el mercado creo que lo premiaría no es el escenario base hoy pero si se llegara a dar pues definitivamente si podríamos ver un peso fortaleciéndose por ese motivo entonces ese es un ejemplo de algunos otros temas puntuales locales que podrán estar también teniendo injerencia en un dólar que al día de hoy con la información que tenemos si tiene una tendencia digamos a estar más débil porque los inversionistas están un poco más ávidos de estar en otros mercados buscando oportunidades pues porque vemos una dinámica de crecimiento alta como lo vimos hace un rato en términos de crecimiento económico del mundo ¿qué hay de que el gobierno quiere tomar dinero de cuentas de inversiones que no tengan mucho movimiento habrá que diversificar en diversos bancos e inversiones? bueno la verdad es que no he estado tan al tanto de una digamos de un movimiento de ese tipo en todo caso creo que pues el gobierno actual pues ha sido muy consciente de que efectivamente movimientos o las acciones que hagan tienen repercusiones en los en los mercados financieros y me parece que el gobierno actual es es muy consciente de eso claramente pues de nuevo un tema como esto sería negativo pero yo no lo veo venir por ese por esa conciencia que tienen de que definitivamente sí pues el tema de los mercados financieros globales lo queramos o no tiene cada vez más influencia en todas las economías y en el bienestar y en la estabilidad de todos los países ¿no? entonces por ahí yo no vería eso y de hecho eso conecta un poco con alguna pregunta o tema que vi por acá del grado de inversión ¿no? es decir el grado de inversión de México que para los que no estén tan familiarizados con esto hay calificadoras a nivel global que lo que hacen es dar una calificación a los diferentes países a las diferentes empresas de qué tan segura es la deuda que emiten esas entidades ¿no? entonces en el caso de México y algunos otros países sí está un poco ese ruido de que podrían las calificadoras hacer una revisión de las condiciones actuales del gobierno local como digamos garantía de la deuda que está que está emitiendo y que pudiéramos tener una rebaja de esa calificación entonces eso es un como fantasma que venimos teniendo no solo en México sino en varios países de Latinoamérica definitivamente el tema de COVID lo agrava y lo agrava principalmente en el caso de México no porque haya más emisión de deuda de hecho creo que México fue uno de los muy pocos países que no incrementó el nivel de deuda con el tema de COVID pero sí digamos que pone un foco amarillo por el lado del crecimiento por eso sí es muy importante que lleguemos a materializar crecimientos del 5% que se están esperando o arriba de eso porque a final de cuentas las calificadoras pues toman muchas cosas en cuenta pero una de las principales indicadores que toman en cuenta para poner una calificación es la relación deuda PIB es decir cuánta deuda hay emitida con respecto al producto interno bruto del país como comenté en el caso de México la deuda no ha crecido pero el PIB pues obviamente sí se ha disminuido pues con todo el tema de COVID inclusive antes de COVID ya el 2019 había sido un año muy complejo para el PIB fuimos creo que el único país que tuvo un decrecimiento en el 2019 un decrecimiento del menos 0.1% es decir apenas negativo pero sí quedamos en un negativo cuando la mayor parte de los países en el 2019 tuvieron crecimientos relativamente normales entonces ya desde ahí venía un poco ese foco amarillo de nuevo no por el tema de mayor deuda sino porque el PIB estaba reduciéndose y en ese sentido esta relación deuda-PIB pues tiene dos dos jugadores una deuda que si se incrementa pues reduce este este ratio como se le conoce o este esta métrica o el PIB que también ahí si se reduce el PIB que es la parte de abajo o de la ecuación pues también termina por demeritar digamos el 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 ratio entonces en estos momentos creo que la evaluación es esa ¿qué tanto vamos a poder regresar a un crecimiento que nos haga que esta deuda-PIB se regrese un poco a niveles más normales ¿no? y para ponerlo en contexto antes de 2019 por ahí de 2018 2017 esta relación deuda-PIB estaba por ahí del 50% hoy en día está más pegada al 59% pues por la afectación que ha tenido el PIB ¿no? entonces para mantener una calificación como la que hoy tenemos definitivamente sí tenemos que estar más pegados al 50% y no al 60% como está pasando al día de hoy sí creo que las calificadoras van a esperar a que se normalice el tema de crecimiento porque pues de nuevo tenemos unos meses muy atípicos que han llevado a que esta relación se afecte pero ya una vez normalizado ya una vez con varios meses normales sí tenemos que ver este indicador regresando más hacia 50% para no perder el grado de inversión ¿no? entonces ahí es un tema que tenemos que darle también mucho seguimiento perder el grado de inversión significa como país tener que pagar tasas más altas recordemos ese tema que les comenté el piso de las tasas lo pone Estados Unidos y de ahí se van pagando diferenciales de riesgo que van poniendo diferentes niveles a las tasas de países más riesgosos de empresas más riesgosas entonces si de repente si una calificadora advierte que el riesgo México ha empeorado pues ese diferencial que hoy pagamos sobre el piso de Estados Unidos pues va a tener que ampliarse y eso pues significará entonces una necesidad de pagar tasas más altas para que el mercado acepte la deuda mexicana y ese es pues digamos el riesgo que tendríamos en todo caso sí definitivamente evaluar hacia adelante va a ser importante acá por acá tengo alguna otra pregunta permítame los plazos fijos pueden convenir sí pues definitivamente creo que es parte de esa mezcla de inversiones que tenemos que hacer y de hecho nosotros en nuestros fondos de inversión hacemos un poco eso de repente cuando vemos como ocurrió en marzo unas tasas subiendo tanto pues son momentos sí de capturar esas tasas estas tasas altas siempre está la incertidumbre de si van a subir todavía más y es por eso que hay que ser prudentes y entender un poco el contexto de qué tanto se han subido las tasas para eso se hacen análisis históricos si ya estamos en la parte alta del promedio de los últimos años o no si vemos más complicación hacia adelante por el tema de inflación etcétera entonces nos toca hacer muchos análisis como para saber en qué momento entrar a un plazo fijo pero definitivamente es algo de lo que hacemos dentro del fondo los fondos de inversión la ventaja que ustedes tienen con un fondo de inversión es que ahí adentro hay una mezcla y un manejo de deuda a plazo fijo deuda a tasas flotantes que se van recalculando conforme también la Banco de México haga algún movimiento y entonces esas ese tipo de deuda no se desvaloriza o se valoriza tan fuerte como es la parte de tasas fijas entonces eso creo que todo es algo que se maneja dentro de un fondo de inversión sin que ustedes tengan que estar decidiendo si es o no el momento de contratar o de invertirse en un plazo fijo entonces creo que también es una de las ventajas que se tiene de invertir a partir de un fondo de inversión que pues un poco nosotros estamos detrás haciendo ese ese cuidado y esa maximización de retornos en todo caso ¿Qué afectación las inversiones podemos tener con las votaciones que se tendrán próximamente? Pues bueno creo que ya lo comentábamos un poco en general hoy el mercado entre lo que son tasas lo que es tipo de cambio tiene descontado que va a ser una elección una elección donde muy probablemente tengamos nuevamente mayoría en la parte del gobierno actual probablemente los eventos que hoy no incorpora el mercado es uno que esas mayorías si sean desbordadas digamos en todo caso lo que el mercado espera es que en el congreso si continúe una mayoría que algunas gobernaturas si pasen digamos a la oposición pero si llegáramos a ver digamos que arrasa por completo el gobierno actual solamente por un tema de contrapesos el mercado podría castigarlo y ahí entonces veríamos tasas más altas veríamos un peso debilitado ese evento digamos que no está incorporado en lo que el mercado está esperando lo otro que tampoco se está incorporando es que de repente si tuviéramos un congreso mucho más mucho más plural donde hubiera mucho más contrapesos no es el escenario base pero si de repente llegara a salir ese evento en ese caso el mercado seguramente premiaría y lo que veríamos es seguramente tasas disminuyendo fuerte peso apreciándose a fortaleciéndose fuerte entonces sí creo que va a ser un evento interesante que los mercados definitivamente están focalizados que hoy en día tienen un escenario base que está en los precios de las tasas del tipo de cambio y que bueno nos toca ver un poco si se cumple ese escenario base o si en algún caso se da alguno de estos dos escenarios más extremos uno sí castigado por el mercado y otro sí muy premiado por el mercado entonces eso es un poco lo que podríamos hablar del evento de 6 de junio muy bien entonces el tema de finalmente una pregunta en cuanto a temas de cómo cómo hacer ese ese encaje entre mis necesidades y el portafolio en el que estoy necesidades de largo plazo definitivamente hoy sí creo que son necesarios reevaluarlas porque si en algún momento estuve cómodo en un portafolio muy conservador muy tipo estabilidad que son portafolios más como para objetivos de corto plazo creo que sí hace sentido el pensar en moverse en algo más hacia portafolios de mayor riesgo tipo dinámico tipo moderado especulativo inclusive porque definitivamente sí ese mundo de tasas digamos a final de cuentas si se cumple el tema de una mayor inflación de un crecimiento más alto sí va a ser un mundo de tasas pues un poco más complejo creemos que en ese mundo otro tipo de inversiones particularmente el tema de la renta variable puede funcionar mejor entonces hacer esa reevaluación de nuestras necesidades de nuestros plazos y llevarlo a los a los productos de inversión a los fondos de inversión adecuados sí creo que es hoy un ejercicio más importante que nunca y eso es una tarea pues que nos toca a cada uno de los inversionistas hacer desde nuestro lado pues comentarles y ponerles nuevamente en la mesa que tenemos un poco productos para todas las necesidades pero esa planeación es algo que ya muy personalmente tenemos que hacer y más que nunca tenemos esa responsabilidad pues porque ya no estamos en ese mundo de tasas altas donde era fácil dejar el dinero en un producto de corto plazo y tener un retorno arriba de inflación no creo que vaya a ser el caso hacia adelante y por eso la gran importancia del perfilamiento del ejercicio de análisis que cada uno tenemos que hacer de nuestras necesidades y de dónde estamos hoy invertidos pues estamos un poco ya con el tiempo encima entonces tampoco veo ya más más preguntas con eso entonces cerraríamos por acá les agradezco mucho el tiempo saben que cualquier duda estamos atentos vía nuestras redes sociales vía también nuestras otras formas de comunicación con el call center y bueno pues espero que esta sesión haya sido de ayuda de valor agregado para ustedes y estamos en contacto me da mucho gusto verlos y que estén todos muy bien cuídense mucho y que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.